Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa La bomba estalló Las radioacciones tostan Y matizan de azul Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Todos con sombrero El viento radioactivo Los peina los cabellos Vamos a la playa Vamos a la playa ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh!